Hay muchísimas personas, más de la que nosotros pensamos, que les gustan mucho las fragancias de equivalencia. ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Recordaros que mi nombre es Tania. Bienvenidos a este vídeo, bienvenido a este canal. Hoy en cuestión vamos a subir esas últimas fragancias que he adquirido en formato de equivalencia. Me gusta mucho indagar, descubrir y soy, bueno, pues a veces veo su nota olfativa y entonces me llama la atención, ¿no? Y esa curiosidad me hace que peque. Y entonces, claro, a veces pienso, bueno, la voy a coger en original y otras veces digo, ay, voy a mirar a ver si en equivalencia está. Y si está en equivalencia, pues muchas veces casi prefiero eso. ¿Por qué? Bueno, pues porque más económico, más barato me da la opción a tener más variedad. Y también es verdad, como va a ser el caso de este vídeo, que os voy a mostrar fragancias que ya tengo originales, que una vez que las gasto ya tengo el bote, que es lo que quiero, que es lo que ansío para esa bonita colección de perfumes que tengo. Pues lo que quiero es cogerme la equivalencia y entonces ya a través de la equivalencia, que huele exactamente igual, me hace el mismo efecto. Incluso a veces huelen hasta más tiempo, dura más tiempo por aquellos de que siempre son E.A. de Perfam, ¿no? Y bueno, pues para mí es, pues en fin, una delicia, una delicia. ¡Ah, dentro vídeo! Y bueno, bueno, como os digo, pues... Es que se me ha olvidado deciros que tenéis el botoncito para que os suscribáis, que es totalmente gratis. Y una campana, la campana os chiva los vídeos que voy subiendo. Entonces, en este último tiempo he adquirido esas equivalencias. Primero, primero, antes de nada, el labial que llevo hoy son estos, de Velvet Super Style, tipo crayón, aguantan muchísimo. Yo me doy dos aplicaciones y con dos aplicaciones, tal como lo veis. Maravilloso, precioso, hay en varias tonalidades. Y esa tonalidad es el número 35. Y fijaros, Rosa, bueno, de hecho ya lo tengo repuesto porque yo soy la niña de los repuestos. Mi madre me decía, más vale precavida que lamentar. Pues ese tip me lo cogí al pie de la letra. Y, claro, claro, recordad que tenéis también, tengo que decirlo, ese sorteo muy importante, un sorteo que podéis participar. Ya sabéis los requisitos, tenéis que ir al vídeo, por supuesto, el vídeo le voy a dejar en la cajita de información porque ese vídeo hay que verlo. La fragancia que llevo hoy es esta de aquí, esta, que esto es una colonia, una colonia. Es que resulta que yo fui a Primor con mi marido, me acerqué a los típicos estanques que hay y entonces olí esta, porque de esta hay varias, ¿no? Y huelo esta y digo yo, ay por Dios, que bien huele, que dulcecita, acaramelada, como con mucha vainilla. Yo, para mí, para mí, yo le he sacado su semejante. Su semejante es Candy Prada. Huele igual que Candy Prada. Y por supuesto, por supuesto, por supuesto, he usado también esta de Fantasy. Claro, he descubierto que no solamente con esa, bueno, con las anteriores que ya también os dije en el vídeo anterior, sino que además con esta, con esta de Calotine, esta que está aquí, voy a poner el nombre para que lo veáis, que es el semejante a Candy Prada, de verdad, vamos, a mí por lo menos me parece, ¿no? Pues lo potencia, entonces esto hace también de sellar, de primer, ¿vale? Entonces, fantástica. Una combinación explosiva. Me gusta, me gustan muchísimo las dos puntas. Bueno, empezaré diciendo que yo me cogí esta. Ero de Versace, la caja es una gozada. Esta ya tiene su tiempecito. Me la coge en formato 50 mililitros. Ea de Perfum. He oído decir que la versión de tocador dice que aguanta incluso más que esta. A mí es que esta me aguanta la misma vida. Tengo que reconocer, estoy mirando para allá, pero es muy fácil. Cuando os hable, vais a pensar que estoy un poco... No, es que se me ha caído el trípode, para variar, eso es para variar. Y entonces coloca el teléfono al revés. Con lo cual, el objetivo está aquí. Yo estoy mirando para allá. Bueno, pero a partir de ahora voy a mirar para allá. Esta de aquí, Eros de Versace, Ea de Perfum 50 mililitros, es una bomba explosiva, maravillosa de olores. Inexplicable para mí. Completamente limpio. No voy a hacer la reseña porque entonces vamos a durar la misma vida. Pero, evidentemente, yo quería también la fragancia, quería el bote, ¿no? Ya lo tengo. La caja es súper cool. Desde luego, Versace tenía que ser. Fantástico también. Una fragancia de Versace que me ha enamorado y que siempre la tengo que tener repuesto. Y aquí la tengo, aquí la tengo en Perfumarte. Perfumarte, la franquicia de Perfumarte la tengo justamente al lado de mi casa. En el pueblo, en el centro. Es esa tienda que he comentado muchas veces, que es una tienda física, que tú vas, tienes su lista. Y hay fragancias que tiene, hay fragancias que no, ¿vale? Entonces, este es el segundo bote, el segundo bote que me pillo. O sea, que no me puede faltar. Son de esas fragancias que tengo que tener, sí o sí. Como ya tengo su frasco, ya lo tengo, claro, evidentemente, tengo una comparativa mucho más real, ¿no? La percepción es mucho más sincera. Y os tengo que decir que huele exactamente igual, exactamente igual y me dura igual. Por lo cual, ya al tener esta en mi colección, bueno, pues digo, más barato, más económico, el Eros este. Que me lo llevo al trabajo, lo meto en el bolso y, como os digo, viene siendo el segundo bote. Siempre, siempre de 100 mililitros, por supuesto. Vamos por esta, esta también de la casa Perfumarte.com. Esta es, si no me confundo, Mon Guerlain de París. Ese perfume, yo tengo muchísimas, muchísimas personas que conocen esa fragancia y me dicen que es maravillosa. Que se han bebido prácticamente el bote porque dicen que es una fragancia como que muy, no sé cómo explicarlo, como muy agradable. Muy agradable, secado, todo, ¿no? Que dura, que tal. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que yo, francamente, lo tengo que decir sinceramente, es una fragancia que cuando yo voy y lo veo en el expositor o cuando lo veo por catálogo, tal, no me llama mucho la atención. Es curioso. Lo he olido, me gusta, pero tampoco es una fragancia que me vuelva loca, que maraville. Pero bueno, en fin, ¿qué os voy a decir? Que por tenerla en formato de equivalencia no perdía nada. Entonces, la estrené, la estrené justamente el día de Nochevieja, la estrené. Y bueno, sí, sí, me duró bastante, un buen desempeño, nadie me dijo que bien hueles, que llevas, francamente, yo me lo notaba, pero nadie me lo dijo. Pero claro, es que en ese momento, una Nochevieja, donde te reúnes con gente, todo el mundo lleva su batiburrillo de perfume. Entonces, ahí es como a ver quién gana, ¿no? Vamos por esta otra, esta es de Xensu, esta ya la tengo yo en otra tienda física, pero esta es en otro pueblo, en otro pueblo, un centro comercial que hay. Esta viene siendo la Pure XS de Paco Rabanne, os pondré por aquí la foto, pero no la culebrita, no el de la culebrita, no. Ese lo tienen que sacar, por favor, hacerme un favor, las casas de los clones y sacarme Pure XS de Paco Rabanne, pero el de la culebrita. Bueno, entonces lo tengo aquí, no tiene nada que ver, nada, nada que ver, absolutamente nada que ver, me lo he puesto como en dos ocasiones, aguanta muchísimo también. Es un aroma como más frutal, es un aroma más frutal, yo le saco más la fruta. Y el otro, el que viene siendo el de la culebra, pues es distinto, porque es como más dulcecito, destaca esas palomitas de maíz con caramelo, pero el secado es muy envolvente, es distinto, es muy distinto, pero bueno, ya lo tengo. Este otro es de Woman's Secret, este es uno de Woman's Secret, que este es muy frutal también. Es curioso porque yo los frutales, como me lo ponga más de dos veces, me empalaga. Entonces, estos son fragancias que yo creo que me van a durar muchísimo, porque si me las pongo hoy, a ver hasta cuándo, ¿no? Y tengo que reconocer, no sé cómo huele la original, de verdad que no, pero bueno, no me cabe la menor duda de que está muy lograda la imitación. No me cabe la menor duda, porque hasta ahora, todo lo que he probado, son exactamente iguales. Pero como os iba diciendo, ahora me ha dado más por los aromas como más dulcecitos, vainillados, tipo esto, tipo este candy, por ejemplo. Este ahora me está dando por ponérmelo, con lo cual me alegro mucho, porque lo he sacado en vídeos anteriores, el Fantasy de Vinny's Peak, que duró la misma vida. Esto es, vamos, yo creo que esto es el récord de Guinness, porque fijaros, es que lo tengo incluso por... Claro, también va a depender mucho del uso, pero es que es un perfume que aguanta muchísimo, entonces yo creo que las aplicaciones son menores. Y al ser menores esas aplicaciones, pues se gasta menos. Tiene que ser esa la teoría. Bueno, estoy más por esos tipos de olores, ¿no? Por los olores más gourmand, más acaramelados, vainilla, de galletita, ¡ay! ese candy prate que me encanta. Este es también de la casa, esta, la de la Sensu. Esta es de la casa Sensu también. Es que tiene el logotipo del pianito. Tiene el logotipo del pianito. Porque, evidentemente, sí, este también lo he mostrado, ¿no? Sí, Secret Woman, efectivamente. Tiene como un piano, de hecho, a lo mejor conocéis las tiendas estas porque tiene un piano. Lo que pasa es que la que está en el pueblo se llama Perfumarte. No, no es porque tenga un piano, no. Son los mismos, lo que pasa es que le cambian el nombre de la franquicia. Porque a lo mejor yo decido hacerme empresaria y monto una tienda. Y claro, y pongo mi nombre. Este es Woman Tea de Mugler. Yo venía buscando Aura. Lo que pasa es que al final me la cogí en original, ¿no? Pero venía buscando Aura. Y yo, como los perfumes de Mugler me dan un poco de respeto por aquello de que tiene algo, algo floral que a mí me suele como empachar. Total, caso es que fui a la tienda y me dijeron que no, que el que tenían era este y Ángel. Evidentemente Ángel, no los voy a piñar, vamos, así me lo regalen. Entonces cogí este, el Woman Tea. Y bueno, muy frutal, muy frutal también y muy floral. Tienes entre lo frutal y lo floral. Me lo puse también ese día, me aguantó muchísimo. Porque yo cuando me he hecho un perfume, vamos, yo estoy ese día dándole que te pego en la nariz para yo sacar conclusiones. Ya una vez que conozco el perfume ya, no. Pero es verdad que las primeras reacciones estoy como muy pendiente. Y también me pasa mucho, como por ejemplo con este de Woman's Secret, que yo considero que aunque tiene una durabilidad espectacular, es una bomba de perfume, yo considero que me va a pasar mucho como con este. Que lo puedo llevar un día, dos como mucho, al tercero ya cambio rápidamente de perfume porque necesito oler otra cosa. Bueno, ahora voy a mostrar, este es masculino. Este es de caballero. Este viene siendo una imitación. Bueno, mira que bonito viene presentado porque yo se lo cogí a mi marido para una noche de estas típicas de navidades, ¿no? Le quise sorprender y ahora voy a contar por qué le quise sorprender con una fragancia distinta. Porque es que en muchas horas sale de la misma, de la misma que ahora voy a mostrar. Bueno, entonces le cogí esta, esta, como ya estaba en ese entonces con el tema de Mugler, Mugler, digo, ay, voy a oler alguna de Mugler. Y me dieron esta, no sé exactamente cuál es, no lo sé. Bueno, os voy a decir una cosa. A mí esta fragancia me gusta para mí. Me encanta, me da igual que sea masculina. Me chifla. ¿Esto sí huele a hierba? Uh, fantástico, ah, hombre. Ah, hombre. ¿Cómo diría yo? No, yo recuerdo, yo cuando, bueno, recuerdo, ni que lo hubiera vivido. A mí me viene a la mente algo pues como un hombre muy curtido, muy varonil, no sé, un hombre con una personalidad única, ¿no? Digo única porque mayormente lo que abunda es más de lo mismo, claro. Entonces, única quiere decir un hombre fiel a sus principios, con valores, que ya últimamente los valores no existen. Leal, leal, leal. Perfume dolor de cabeza, náuseas, y yo eso lo sé, sé lo que es, porque a mí eso me pasa con el Poison de Cristian Dior, me pasa eso. Entonces, tiene que tener algo, evidentemente tiene algo que a él no le sienta bien. Se lo ha dado a mi hijo, a mi hijo se lo echa, yo alucino porque me encanta, me encanta, me encanta. Es más, cuando se lo echa, me gusta entrar al cuarto de mi hijo y oler. Ay, porque es que me encanta este perfume. Y bueno, ya terminando el vídeo, este sería el último que yo he pedido. Este es el de Tom Ford Orchid Black de mujer, pero este es para mi marido porque mi marido es que se debe los botes. Mira, ya no queda nada, este es el segundo frasco, no queda nada. De verdad, es increíble, es que esto se lo echa día sí, día también. Y de hecho, esto no tiene menudo un mes y ya pues le he repuesto otro, me va a llegar en estos días, entonces he creído conveniente sacarlo aquí. Curioso, ¿verdad? Porque es de señora, pero a él este no le puede faltar. Claro, me gustaría regalarle lo original, pero como es una persona que tampoco en las fragancias no le llama tanto la atención, a él le da igual que tenga el bote negro, que tenga el bote de cristal, él simplemente lo que quiere es lo que viene dentro. Entonces yo digo, ¿para qué me voy a gastar, verdad? Pues con esto lo reemplazo. Bueno, y llegados hasta el final del vídeo, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, acordarse de ese vídeo que voy a dejar abajo en la cajita de información, voy a dejar la reseña porque es un sorteo, ahí hay un sorteo. Os recuerdo también mis redes sociales como Instagram y Facebook, estoy muy, muy... Yo estoy muy activa por Instagram, a mí Facebook me meto pero es muy poco, la verdad. No, no me gusta... no me suelo meter mucho, ¿para qué voy a mentir? Estoy más por Instagram, y ya está. Y entonces, pues eso, os invito a que paséis por allí. Yo hasta un próximo vídeo, os deseo de que seáis muy, pero que muy, felices. ¡Mua!